Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren a lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos hacer que la pantalla de inicio de nuestro iPhone se vuelva inteligente y poder sacarle el máximo provecho a esta funcionalidad que seguramente tú no estás utilizando en tu iPhone. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar a vernos sobre este video y cómo podemos conseguir esta función que realmente se aprovechan dos funcionalidades en una para sacarle el máximo provecho y utilizar la pantalla de nuestro iPhone como una pantalla inteligente de inicio obviamente y le podemos sacar el máximo provecho. Seguramente más de alguna vez te ha pasado a ti que regularmente las aplicaciones que vas agregando en tu iPhone muchas veces no agregas las más útiles y terminas haciendo varios pasos para poder acceder. Ahora te platico cómo. Yo aquí como se pueden dar cuenta tengo mi pantalla de inicio de mi iPhone pero muchas de las aplicaciones que utilizo en mi día a día tengo que hacer esta especie de cambio de pantalla para poder acceder y ver estas aplicaciones. En este caso como se pueden dar cuenta aquí prácticamente tengo muchas utilidades aplicaciones de redes sociales entre otras cosas y muchas veces tengo que estar pasando para acceder a configuración, para acceder a internet y muchas veces pues no aprovecho las aplicaciones y las principales que tengo aquí realmente no son aplicaciones que utilicé muy seguido en mi día a día. Así que bueno en esta ocasión te traigo cómo puedes solucionar este problema. Para hacer esto aquí podemos ver esta pantalla inteligente vamos a poder hacer ciertos cambios y mejoras en nuestro iPhone. Únicamente lo que tenemos que hacer aquí directamente es que vamos a dejar presionada alguna parte de la pantalla de nuestro iPhone. Estando aquí lo vas a dar en la opción de editar pantalla de inicio. Una vez estando aquí podemos empezar a ver cómo cambia la manera en cómo se interactúa con estas pantallas. Podemos ver aquí cómo tenemos esta pantalla inteligente. Aquí únicamente lo que vamos a hacer vamos a agregar una nueva pantalla para que veas cómo funciona esto y lo que vamos a hacer es darle en la opción de más que tenemos en la parte de aquí arriba. Una vez hecho esto nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar esta opción que se llama sugerencias de Siri. Solamente lo buscamos aquí en la S, buscamos esta opción de sugerencias de Siri y únicamente lo que vamos a hacer es agregar esta opción a nuestra pantalla de inicio. Una vez hecho esto podemos ver este primer paso. Lo que vamos a hacer ahora es darle otra vez en el botoncito de más. Igualmente nos vamos a ir a la parte de abajo donde tenemos las sugerencias de Siri. Y están aquí sugerencias de Siri. Igualmente vamos a volver a agregar esta misma pantalla. Aquí en este caso tú me puedes decir, oye Mau, estás agregando las mismas aplicaciones. No te preocupes, vamos a repetir una vez más este paso. En este caso tú lo puedes dejar en tres, o sea en tres bloques o simplemente lo puedes dejar en los que tú necesitas. En este caso yo lo voy a hacer para que quede solamente en dos, pero si tú quieres lo puedes dejar en todas las pantallas completas como lo tenemos aquí. Que es lo que estamos consiguiendo con esto. Aquí en automático nuestro dispositivo va a detectar aquellas aplicaciones que son las que más utilizamos últimamente. Este modo que tenemos aquí puede ir cambiando conforme pase el tiempo y las aplicaciones que utilizamos. Pero lo que conseguimos es que vamos a tener aquellas aplicaciones, incluso no se van a repetir para poder sacar el máximo provecho y tener aquellas que más utilizamos de una sola pantalla. Es un proceso muy sencillo. De hecho se hace una pantalla inteligente porque se va a modificar a las necesidades de nosotros. Y podemos ver que podemos tener este efecto muy sencillo que prácticamente a pesar de que tenemos estos widgets no se nota. Y si queremos acceder a alguna de las pantallas directamente nos va a dar permiso para poder acceder sin necesidad de estar utilizando los widgets. Es un proceso muy sencillo. Podemos tener que tenemos la calculadora, lo que utilizo bastante. Tenemos la opción de ajustes, prácticamente todo lo que utilizo en mi día adaptado a mis necesidades. Y podemos ver cómo se puede ir cambiando dependiendo el uso que le vayamos dando a nuestro dispositivo. En este caso tú puedes hacer esto directamente para tener uno o dos bloques o incluso toda la pantalla completa adaptada a lo que más estamos utilizando en este momento. Te tomas en la parte de acá abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta funcionalidad. ¿Ya la conocías o no la conocías? ¿Ya se han utilizado estas funciones inteligentes para nuestro dispositivo sacar el máximo provecho? Todo esto debemos saber en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte y hasta que lo pases directamente aquí en este botón que te deja en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.